Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta tu vida, el Padre de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La palabra clave para acercarnos al Antiguo Testamento es la palabra pedagogía. Esa palabra es clave no solamente para entender lo que leemos en esa parte de la Sagrada Escritura, sino para recordar que nosotros mismos necesitamos ser educados. Por estos días, hace unos pocos días, en las lecturas de la Misa aparecía ese texto impresionante, la primera carta de Juan. El que nace de Dios no peca. La victoria sobre el pecado es una consecuencia natural de la victoria de Dios en nosotros. En ese corazón donde Dios ha vencido, hay también victoria sobre el pecado. Pero si somos honestos, nos damos cuenta que en nosotros conserva bastante vigor el pecado, por lo menos algunos pecados. Eso nos hace pensar que no es perfecta la victoria de Dios en nosotros, por supuesto, según ese texto de la primera carta de Juan. Y si no es perfecta esa victoria, quiere decir que nosotros estamos en camino, estamos y necesitamos ser educados, ser llevados. Eso es parte de lo que nos dice la Constitución de Iberbum. Hay un valor permanente en el Antiguo Testamento. Es el valor permanente de la pedagogía de Dios que una y otra vez quiere llevarnos hacia Cristo. O fue que ya llegamos. Si ya estuviéramos para siempre con Cristo, entonces tendría que cumplirse lo que también dice la primera carta de Juan. El que dice que lo conoce, debe andar de continuo como él anduvo. Somos ya imagen, somos retrato perfecto de la vida de Cristo. No. Si no lo somos, quiere decir que todavía tenemos que llegar a él. Y eso es lo que nos está recordando el Antiguo Testamento. Dicho de otra manera, nos está recordando el famoso todavía no. Nos está recordando que estamos en camino, que hace falta. Y que por consiguiente requerimos de toda esa pedagogía que es tan clara en el Antiguo Testamento, pero que es también pedagogía para nosotros. Una manera de describir esto es decir que hay áreas de nuestra vida que todavía están en el Antiguo Testamento. Mire, si nosotros estuviéramos en vida nueva, si en nosotros estuviera solamente la acción y la fuerza del Espíritu Santo, pues entonces no necesitaríamos corrección, no necesitaríamos enmendarnos o cosas así. La verdad es que el ser humano, mientras está en esta tierra, siempre necesita de esa pedagogía. Lo otro que hemos destacado es que esa pedagogía, la pedagogía de Dios, implica la diferencia, aprender a diferenciar, e implica el no. Con estas aclaraciones, estoy seguro que ya no nos resultan tan extraños los textos legislativos, que es a donde queremos llegar. Porque esos textos están llenos de no, no haga esto, no toque esto, no. A uno le fastidia, por supuesto, pero hay que entender, ya lo hemos dicho varias veces, hay que entender la intención. Y la intención es fundamentalmente de educación, de pedagogía. ¿Qué vamos a hacer en nuestra charla actual? Vamos a acercarnos a cuáles son las diferenciaciones básicas que propone la Torá. La Torá hace diferenciaciones básicas en torno a tiempos, en torno a lugares, y en torno a personas. Toda pedagogía incluye diferencias, diferenciaciones. Esa pedagogía de la Torá trae esas diferencias, fundamentalmente en cuanto a tiempos, en cuanto a lugares, y en cuanto a personas. Tiempos, lugares y personas. Hablemos de los tiempos. Hay días de descanso, no todo día es día de trabajo. Tuve ocasión de prestar un pequeño servicio de formación permanente en el Extremo Oriente. Estuve en el sur de la isla de Taiwán, cerca de una población que es la ciudad más grande de Taiwán al sur, que se llama Kaohsiung. Estuve también en Macau y en Hong Kong, donde una provincia de Dominicos tiene su casa de formación. Interesantísimo el acercamiento a esa cultura tan extraña en todo. Pero quiero decirles que más allá del idioma y más allá de la comida, que por supuesto son muy distintas, lo que más me llamó la atención es que en la cultura china el descanso es visto como una especie de pérdida. Una gran cantidad de chinos no tienen la noción de un día de descanso. Sobre todo en la antigüedad china, en las grandes dinastías de la China, no existe la idea del día de descanso. Eso que para nosotros es tan natural por el ritmo semanal. Pero es que ustedes y yo sabemos que el ritmo de las semanas proviene de la Biblia. Es la Biblia la que ha hablado de ese ritmo. Después de mucho tiempo, en la cultura china se metió la idea de que sí había que tener unos días de descanso. Pero el calendario de ellos no seguía la idea de siete días, ni de las semanas, sino seguía un criterio más o menos de unos diez días. Cada diez días algún tiempo de descanso. Pero todavía hoy hay muchas personas que no descansan nunca. No descansan nunca en el sentido de que todo día es día de trabajo y todo trabajo es oportunidad de ganancia. La idea del día de descanso, el sabat, es algo muy importante. Enunciemos otros ritmos de tiempo y luego volvemos sobre este asunto del sábado porque también nos va a ayudar a comprender cosas del Nuevo Testamento. Hay días de celebración nacional. Tres días al año se supone que todos los israelitas debían ir a Jerusalén. En la fiesta de la Pascua, en la fiesta de las tiendas y hay otra celebración, no sé si es la penitencial o otra que no recuerdo ahora. Tres días. Entonces, hay días de descanso y hay días de fiesta. No es exactamente equivalente el descanso y la fiesta. Los días de fiesta. Fíjate que eso es hacer diferencias. Eso es hacer una pedagogía. Es importante que haya días de fiesta. Hay días de penitencia. Hay días de abstinencia sexual. Aparece ya desde los tiempos del desierto. Entonces Moisés dice a todo el pueblo absténganse de sus mujeres, dice obviamente, absténganse de sus mujeres, purifíquense, lávense. Mañana vamos a hacer tal cosa. No todo tiempo es tiempo para sexo. No todo tiempo es tiempo para trabajo. Hay tiempos especiales de fiesta. Eso es pedagógico. Eso es pedagógico. Hablemos un poco del sábado, que es una de las instituciones que causó mayores dificultades al Ministerio Público de Cristo. Ustedes recuerdan la cantidad de veces que escribas y fariseos, no encontrando otra cosa de qué acusar a Cristo, pues buscaban en el tema del sábado. Él no guarda el sábado. ¿Cuál era el propósito central del día sábado? ¿Cuál es el propósito de ese descanso? Una manera buena de entenderlo es acercarnos a lo que vivieron los hebreos en Egipto. Observemos que para el faraón la vida de los hebreos está centrada en tres verbos. Producir, consumir y entretenerse. Divertirse. Esos tres verbos forman una especie de rueda que es la rueda del mundo. El mundo, ya desde la época del faraón y también en tantas otras culturas, quiere envolvernos en eso. Que estemos trabajando agobiados, consumiendo como locos y divirtiéndonos como degenerados. Trabajar, consumir y entretenerse. Ese trabajo continuo va unido al consumo continuo y va unido al suspiro, al anhelo de la diversión del entretenimiento. Pero ese entretenimiento es siempre una especie de desquite. Es una especie de compensación. Usted lo ve, por ejemplo, en muchos de nuestros jóvenes. Agobiados por sus estudios de lunes a viernes. Pero llega el viernes por la tarde a emborracharse, a la discoteca, al motel, al sexo, a la droga, lo que sea. Es decir, que es distinto, estamos hablando de diferenciaciones, es distinto divertirse de descansar. Son dos cosas distintas. La gente, nuestra gente, se divierte, pero muchas veces no descansa. El sentido del descanso, el verdadero descanso es la pedagogía del sábado. Es la pedagogía que quiere Dios inculcar en su pueblo. Entonces, ¿qué es descansar? Observa que los fariseos tampoco entendían lo que es el descanso. Los fariseos no entienden el descanso porque para los fariseos descansar es simplemente parar. Por eso tenían esa cantidad de tradiciones puramente humanas, tradiciones que hablaban de que en el sábado solo se puede caminar tantos pasos. Y ellos tenían sus medidas. Entonces, el sábado se volvió una tortura mental. Usted se imagina lo que es empezar uno a contar pasos todos los días, sobre todo cuando no había ni celulares, ni relojes inteligentes que ayudaran a contar los pasos. Porque ahora hay muchos relojes que le dicen usted lleva tantos pasos hoy. Pero en aquella época sin relojes inteligentes tenían que contar los pasos. Eso es una tortura. A ver, seis pasos hasta el baño, veinticinco pasos hasta el comedor, más doce pasos. ¡Qué horrible! Entonces, los fariseos tampoco entendían el descanso. El descanso pagano es el descanso orgiástico, es el descanso del desorden, es el descanso del exceso, es el descanso de la bacanal, ese descanso sí lo conocían los paganos, los griegos. Es el descanso de la borrachera, es el descanso, es el descanso de la euforia, el descanso del exceso. Ese descanso no es verdadero, eso mejor lo llamamos diversión. Es una diversión y una diversión extrema. Mientras tanto, los fariseos tampoco sabían de descanso. El descanso de los fariseos era, ¿era qué? Pues era parar. No se puede cargar una camilla, no se puede curar en sábado. Por eso, Cristo les pregunta en alguna oportunidad, ¿qué es permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? Y también les pone preguntas difíciles. Si tu asno o tu buey se te cae en un pozo el sábado, lo dejas ahí. Y eso es trabajo, por supuesto que sacar un animal de esos, pues cuesta bastante trabajo. Entonces, descubrir el descanso, ah, esto es algo bastante más profundo, más profundo de lo que creemos. ¿Qué es descubrir el descanso? ¿Qué es realmente descansar? Trate usted de pensar, mientras estoy hablando, trate usted de pensar cómo es un descanso que no sea exceso, que no sea pecado, pero que tampoco sea simplemente inacción, que no sea simplemente detenerse. Es interesante la manera como el libro del Deuteronomio se refiere a las fiestas y se refiere a los descansos. El descanso es el momento para reencontrarse con el hermano, sobre todo el núcleo familiar. El descanso es el tiempo para la alegría, pero sobre todo el descanso es el tiempo para el reencuentro con el Señor. Tal vez la mejor manera de describir el tiempo de descanso es caer en la cuenta que descansar es recuperar el verdadero propósito, lo que verdaderamente le da sentido y propósito a la vida. Porque aquel que está metido en la rueda del producir, consumir y entretenerse en el fondo es un engranaje de una máquina de producción, de una máquina que se llama el mundo. Parar esa máquina, parar esa rueda y recuperar la conciencia de la propia dignidad. El gran propósito del descanso es recuperar la vocación, es recuperar la condición de llamado, de elegido, de amado de Dios. Entonces, son tres los elementos del descanso según la mentalidad hebrea. El primer elemento es recuperar la dignidad de elegido. El segundo elemento es reencontrarnos como hermanos y el tercer elemento es aprender a alegrarnos. alegría sin pecado, recuperación de la dignidad, encuentro profundo y gozoso con los hermanos. Esos son los elementos del descanso. Por eso nuestro Señor Jesucristo no ve ningún pecado y por supuesto que no lo hay en hacer una curación el sábado. Porque esa curación al mismo tiempo le da la gloria a Dios es reencuentro con el hermano. Entonces los ritmos en particular el ritmo del sábado es el momento del reencuentro con Dios y con los hermanos. Por eso también el sábado tiene grandes promesas y por eso también la carta a los hebreos hace una meditación sobre lo que significa entrar en el descanso. Por allá en los capítulos cuarto y quinto de la carta a los hebreos encontramos esas expresiones apresurémonos dice la carta a los hebreos apresurémonos para entrar en el descanso. Usted recuerda lo que dice el salmo invitatorio el salmo por excelencia de invitatorio salmo 95 por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entonces el descanso finalmente que es es reencuentro es comunión es recuperación del llamado primero es abundancia de amor y de alegría. Todo lo demás que nosotros hacemos todo nuestro trabajo y todo nuestro consumo son medios pero hay que recuperar los fines y recuperar el fin que es recuperar el propósito recuperar el sentido. La mayor parte de nosotros hijos de nuestro tiempo creo que no sabemos descansar es una crítica que yo mismo he recibido varias veces y debo reconocer que también hay razón no sabemos descansar porque repito descansar no es simplemente parar y descansar no es pecar no es caer en el exceso descansar sin caer en el exceso y sin limitarse aún detenerse no es tan fácil porque el verdadero descanso es el verdadero descanso es reencuentro reencuentro con mi llamado profundo reencuentro con el Dios que me ama reencuentro con el hermano reencuentro en donde se renueva el amor y se renueva la alegría por eso el gran descanso es la entrada en la tierra prometida para los judíos el gran descanso del que nos habla la carta a los hebreos es vivir en esa comunión con Dios vivir en comunión con el ese es el gran descanso bueno entonces ahí tenemos ejemplo de esos ritmos hay ritmos hay tiempos y eso lo manda la ley la ley quiere que aprendamos que no todo tiempo es para cualquier cosa la ley quiere que aprendamos a redistribuir nuestro tiempo a que tengamos sabiduría en la distribución de nuestro tiempo pregunta es ese el caso para usted querido hermano sacerdote usted distribuye su tiempo de manera productiva humana que no sea agobiante pero que si sea útil y que sea capaz de conservar en usted el equilibrio la sabiduría la paz interior como vive usted su tiempo hermano usted vive su tiempo en el agobio es una de las enfermedades de nuestro tiempo el agobio incluso en muchos lugares de trabajo se quiere que la gente viva así reventada agobiada presionada coaccionada son las nuevas esclavitudes de nuestra época hay una cantidad de amigos míos que los veo así en sus trabajos es una cosa que le da a uno lástima la manera como los agobian en las empresas entonces el tiempo para esas personas se vuelve agobio el tiempo para otras personas se vuelve como una cadena piensa en los que están privados de la libertad miran esos años como un desperdicio como un castigo como una cadena entonces el tiempo para algunos es agobio el tiempo para otros es una cadena el tiempo para otros es simplemente diversión pensemos en el caso de la persona cínica el cínico mira el tiempo únicamente como una oportunidad para gozar saber distribuir nuestro tiempo eso tenemos que pedirle mucho a Dios que sea de los propósitos de nuestro retiro saber distribuir nuestro tiempo que nuestro tiempo sea productivo sin agobio que nuestro tiempo sea tranquilo pero fecundo que nuestro tiempo sea feliz para nosotros y sea feliz para los hermanos aprender a distribuir el tiempo esa es de las pedagogías de la ley segundo son tres diferenciaciones en la Torah tiempos lugares y personas el segundo son los lugares no todo lugar enseña la Torah no todo lugar es lugar de culto y no cualquiera puede empezar un lugar de culto una de las grandes diferencias entre los israelitas y los habitantes del antiguo Canaán es decir filisteos jebuseos hititas jibitas bueno toda esta gente una de las grandes diferencias es que los lugares de culto para los de Canaán los antiguos habitantes de Canaán era donde cualquiera quisiera entonces dice la Torah no señor hay un lugar hay un lugar para el culto eso es orden eso es diferencia el establecer un determinado lugar de culto es establecer también un lugar de reunión y es establecer la verdad de ese culto muchos de esos lugares de culto de los antiguos Canaánitas o filisteos muchos de esos lugares de culto eran realmente aberrantes eran lugares donde se ofrecían sacrificios humanos eran lugares donde se practicaba también la prostitución sagrada tanto de hombres como de mujeres entonces el tener el lugar específico de culto significa al mismo tiempo reunir al pueblo ante Dios y conservar la verdad de la fe la verdad de la fe y la unión del pueblo se preservan en el lugar escogido por Dios ese es el papel pedagógico que tiene la tienda del encuentro o carpa del encuentro o el santuario que utilizan los israelitas en el desierto y que luego va a tener el templo de Jerusalén ese es el lugar de culto en segundo lugar luego el templo mismo también tiene toda una pedagogía el templo está organizado por círculos concéntricos o por espacios concéntricos el espacio más exterior el más grande se llamaba el atrio de los gentiles usted piense esto como una especie de rectángulo grande ese era el atrio de los gentiles dentro del atrio de los gentiles quedaba otro espacio que era el atrio de Israel no el atrio de las mujeres primero luego estaba otro que se llamaba el atrio de Israel luego estaba otro que era el espacio de los sacerdotes y luego estaba otro que era el santo de los santos donde estaba el arca el también conocido como santa sanctorum donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año entonces repito los espacios concéntricos estaba el atrio de los gentiles atrio de las mujeres atrio de Israel el espacio espacio de los sacerdotes o el santo conocido como el santo y luego el santo de los santos ¿cuál es la pedagogía que está detrás de esos distintos espacios? la pedagogía parece ser el descubrimiento de aquello que ya tenemos y de aquello que todavía no tenemos el hecho de que haya una prohibición al principio parece como una simple negativa como una simple barrera la verdad es que hay prohibiciones que aumentan el deseo fíjese usted bueno es una comparación un poco brusca la que voy a hacer fíjese usted por ejemplo el poder que tiene la insinuación desde el punto de vista de la sensualidad si usted ve una persona caminando desnuda por la calle lo más probable es que usted piensa un trastornado una persona loca hombre o mujer que sea una persona loca la desnudez así esa desnudez brutal no produce deseos sino lástima y repulsión en cambio aquello que está sugerido pero todavía no accesible aquello que está prohibido pero cercano produce finalmente produce deseo entonces el arte de un vestido por ejemplo los vestidos que a veces se ponen las damas el arte de un vestido para que guste es que no puede revelar demasiado porque eso va a producir es repulsión desprecio no puede revelar demasiado pero pues teóricamente tampoco debería tapar demasiado porque entonces no va a producir ningún deseo esas mujeres por ejemplo que les ponen una especie de burka se llama eso creo y en su versión más extrema ni siquiera se le ven los ojos tienen ahí como unas unas especies de rejillas en los ojos para ver eso también produce lástima o sea la mujer que anda por la calle con unas cosas de esas pues produce en nosotros pesar extrañeza a distancia una mujer que se ponga a andar desnuda por la calle produce más bien pesar y distancia entre el cubrimiento total y el destape total hay un punto justo en el que la mujer está bella bien arreglada se ve bonita se ve atractiva esa es la pedagogía de los lugares también esa es la pedagogía de los lugares y esa es la pedagogía en cierto sentido de las personas la pedagogía del lugar es esa si se utiliza por ejemplo la iglesia para montar una miniteca sentimos hombre se ha profanado se ha dañado el hecho de que no todo se puede hacer en todas partes hace que ese lugar sea especial hace que ese lugar despierte en nosotros lo que cuenta el salmo que deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor o sea que la pedagogía de los lugares es la pedagogía del deseo esa idea no es tan obvia la pedagogía de los lugares es la pedagogía del deseo eso de que haya espacios restringidos eso de que usted no entra en todo lugar en todas partes obsérvese también que esto es esto es profundamente humano usualmente cuando uno conoce a una persona cuando uno trata a una persona o una familia lo primero que hacen no es meterlo pues hasta la habitación del fondo y ver la cama si está desarreglada no primero primero llegas a la habitación primero llegas perdón a la sala de estar primero tal vez te reciben en la puerta hay una pedagogía de los lugares una pedagogía que está unida profundamente el crecimiento de la confianza y el crecimiento del deseo entonces esa distribución del templo ese lugar que es único pero que está prohibido eso es profundamente pedagógico nuestra iglesia católica tuvo este tipo de pedagogía durante mucho tiempo y creo que nosotros tenemos que recuperarlo usted recuerda pues sobre todo los que sean un poco mayores incluso mayores que yo ustedes recordarán que en el presbiterio no entraba nadie el presbiterio era un espacio restringido realmente ahí no entra nadie ahí estaban solamente los ministros del altar los cristianos de oriente mantienen mucho eso usted se da cuenta que yo estuve en la iglesia de San Kevin en Dublín fue el lugar donde tuve que hacer mis estudios de doctorado allá en Irlanda y había una iglesia que compartíamos nosotros cristianos de occidente de rito latino y cristianos de oriente y tenían entonces la iglesia estaba muy bien adaptada para ambas cosas de manera que había como una especie de mampara como una especie de biombo que separaba la parte del presbiterio de la parte de la nave principal cuando celebrábamos nosotros los de rito latino entonces eso se abría bastante quedaban apenas unos pequeños biombos a los lados pero cuando celebraban los orientales estaba completamente cerrado solo se deja un espacio y para ellos la idea es que esa separación marca el hecho de que la eucaristía se celebra en el cielo para ellos la eucaristía se celebra en el cielo lo mismo pude observar estuve en el centro ecuménico de Bari en Italia y allá en Bari los que celebran son de rito ortodoxo ruso y realmente está completamente cerrado hay una reja y el espacio ese cielo cielo entre comillas ese cielo tiene una gran cantidad de lámparas y una gran cantidad de incienso y unas vestiduras absolutamente preciosas para los sacerdotes estuve allá en un rito ecuménico realmente muy bello tampoco es de idealizar hay cosas muy bonitas pero también como en todas partes pues hay incoherencias y hay excesos y gente que se distrae y también esa separación tan estricta que ponen ellos entre el santuario y el resto de la iglesia también hace que muchas veces la gente que está allá afuera queda completamente perdida se ponen a hacer otras oraciones o se ponen a conversar se desconectan de lo que se está haciendo pero lo que quiero destacar es que esa pedagogía la ha tenido la iglesia y yo creo que algo de eso es bueno algo de eso es bueno es bueno que nosotros hagamos respetar también los lugares que hagamos respetar ese espacio un espacio que es bonito el espacio donde realmente se realiza el misterio el espacio del misterio eso lo conservan mucho los orientales y es toda una pedagogía muchas veces las primeras lecciones de fe que reciben los niños esperemos que las reciban de parte de los papás son en la iglesia no se juega en la iglesia no se corre es decir este es un espacio distinto y eso va creando otra cosa que también es muy bonita con los lugares acuérdate que la pedagogía de los lugares es la pedagogía del deseo esa es la frase central aquí y eso crea otra cosa con los lugares y es que el lugar va quedando asociado a ciertas experiencias cuando un lugar está conectado con ciertas experiencias que tú has vivido con el solo hecho de llegar a ese lugar ya tu corazón se dispone para esa clase de experiencias por ejemplo si las iglesias son lugares hermosos lugares recogidos lugares de reflexión pues esos lugares esas experiencias de amor de oración esas experiencias de encuentro con el señor quedan grabadas en uno y entonces uno cuando llega a ese lugar se dispone de esa manera yo estaba estudiando física en la universidad nacional de colombia cuando el señor tuvo a bien llamarme o mejor recuperar el llamado a ver la historia es que dios me había llamado primero cuando yo tenía como 15 años me había llamado para el sacerdocio pero luego yo quedé obnubilado y quedé fascinado por el mundo de la ciencia especialmente de la matemática que la física entonces yo sepulte mi llamado vocacional es algo de lo que siempre me avergüenzo y me arrepiento yo sepulte mi llamado vocacional porque dios había llegado primero lo metí por decirlo metafóricamente en un cajón lleno de polvo y me dediqué a la ciencia pero luego en la universidad dios se valió de tantas cosas preciosas especialmente del llamado de la virgen maría para volverme a traer a mi vocación cuando eso sucedió entonces yo empecé a visitar la capilla de la universidad nacional en Colombia es una capilla en Bogotá quiero decir es una capilla sumamente sobria y sumamente silenciosa y durante muchos días yo iba allá como había perdido tanta oración como estaba tan desconectado de la misa y de todo yo realmente no era que rezara mucho pero el silencio de esa capilla quedó profundamente grabado en mi de modo que yo todavía hoy puedo recordar lo que sentía y lo que vivía en ese lugar porque ese lugar fue el lugar donde dios en cierto sentido me volvió a llamar me recuperó para el y yo me acuerdo pues las experiencias de oración y de sagrario que estaban ahí lo mismo otro sagrario el de los padres sacramentinos en el barrio Nicolás de Federman en Bogotá ya los últimos meses cuando faltaba poco para entrar a la comunidad esa capillita del santísimo quedó grabada en mi esta es la importancia que tiene el recogimiento la belleza es muy importante que nosotros le ofrezcamos a nuestros fieles espacios de recogimiento y de belleza porque no se sabe cual es el joven o la joven o cualquier otra persona que llegando allá va a tener también una experiencia como esa a mi eso me marcó mucho la sencillez de la capilla de la universidad nacional en Bogotá y la iglesita mejor digo la capilla del santísimo allá de los padres sacramentinos eso fue vital yo me acuerdo yo me sentaba ahí muchas veces uno no sabe ni rezar pero es que el lugar te envuelve el lugar te abraza el lugar te conduce hermanos una parte de la predicación es arquitectura una parte de la predicación es belleza una parte de la predicación es dar esos espacios donde nuestros hermanos seguramente van a tener experiencias semejantes eso en cuanto a los lugares entonces la palabra clave en cuanto a los tiempos cual es la palabra ritmo y la palabra descanso y en cuanto a los lugares la palabra clave cual es deseo y experiencia son las dos palabras claves en cuanto a los lugares crear deseo crear deseo yo le escuchaba al señor arzobispo de Lima el actual arzobispo de Lima monseñor Cipriani él contaba la experiencia de su llamado vocacional y él contaba que cuando él era un joven veía estaba con una comunidad de hermanos no sé si eran los maristas corazonistas algunos de estos hermanos y por una parte veía que ellos llevaban una vida damémoslo así muy normal muy alegre practicaban deporte y todo eso pero había espacios que eran solo de ellos fíjate ahí está lo de los lugares había espacios que eran solo de ellos y a él le entraba cierta curiosidad que hay allá como viven ellos la separación de lugares bien manejada bien llevada es útil no todos los lugares son para todas las personas no todos los lugares y a través de una sana pedagogía de los lugares se despierta el deseo y se produce una memoria de experiencias esa es la pedagogía de los lugares hablemos finalmente de las personas las tres grandes diferenciaciones de la Torah son los tiempos los lugares y las personas la idea clave aquí es la idea de elección Dios elige y Dios envía no todos son elegidos no todos son enviados observemos como funciona la pedagogía de las personas en la Torah en primer lugar el pueblo mismo el pueblo mismo es elegido tú no serás como los demás pueblos yo te he elegido entre todos los pueblos para que tú seas mío he comentado varias veces una entrevista que me llamó mucho la atención de una mamá ella judía de hecho judía de esta tendencia que algunos llaman ultra ortodoxa y entonces ella vive en Londres y entonces le preguntaban cómo era posible cómo hacía ella para educar a sus hijos sabemos que la sociedad inglesa es una sociedad muy permisiva muy consumista muy materialista muy ruidosa y esta mujer pues va educando a sus hijos en la lectura de la ley en la meditación en la oración entonces le preguntaban cómo puede usted educar a sus hijos así y fíjate la respuesta de ella que es lo mismo que estamos diciendo acá lo primero que una madre judía le enseña a sus hijos es tú no eres como los demás tú eres distinto tú has sido elegido mire eso tiene una fuerza muy grande una fuerza muy grande la conciencia de la elección pueblo santo y elegido nosotros hemos sido elegidos nosotros hemos sido llamados y eso se lo repite Dios al pueblo la pedagogía de la ley es brutal en algunos casos por las razones que ya hemos expuesto en otra predicación por eso la pedagogía de la ley a veces dice elimina completamente a tal pueblo acaba con él en otras oportunidades dice no se te ocurra casarte con ellos ni tampoco les des tus hijas en matrimonio no revuelvas la sangre son métodos brutales métodos que no necesariamente nosotros tendríamos que compartir hoy pero como nos estamos fijando en la intención ¿cuál era la intención? date cuenta de que eres distinto date cuenta de que has sido elegido date cuenta de eso no eres un pueblo como los otros pueblos luego dentro del mismo pueblo también se producen diferenciaciones ustedes recuerdan cuando se produjo la rebelión de la que nos habla el Pentateuco la rebelión de los hijos de Datán y entonces la frase de ellos es y es que acaso Dios le habló solamente a Moisés Dios no le habló solamente a Moisés y entonces y entonces se rebelan contra Moisés y en esa rebelión entran también los hermanos de Moisés Aarón y María entran en rebelión contra su propio hermano y Dios muestra no un momentico es que Moisés es distinto o sea Dios muestra que son distintos los llamados este tema lo tendremos que comentar más adelante porque cuando hablemos de los sacerdotes nos vamos a dar cuenta que al mismo tiempo el sacerdote es uno como los demás y distinto de los demás y esa idea aparece también en la carta a los hebreos cuando se describe el sacerdocio de Cristo dice tenía que ser como sus hermanos pero también dice tenía que ser separado de sus hermanos y la verdadera elección en la Biblia contiene los dos elementos soy igual que todos hecho del mismo barro soy distinto que todos llamado por Dios la espiritualidad sacerdotal es la espiritualidad de la igualdad y la diferencia soy igual y soy distinto y aprender a ser igual en lo que hay que ser igual y aprender a ser distinto en lo que hay que ser distinto el sacerdote que trata de mantenerse distinto y separado de todos a todo tiempo termina creando elitismo termina creando clericalismo pecados que critica con toda razón el Papa Francisco el que pretende ser distinto de todos a todo tiempo crea elitismo y clericalismo pero el que trata de ser igual a todos en todo tiempo termina termina despreciando su vocación y termina vulgarizando el don del sacerdocio ah pues yo soy como todos la gente se toma sus tragos yo me tomo mis tragos acabo por allá tirado debajo de una mesa ahí quedó el párroco tirado debajo de una mesa como todos los borrachos eso no ayuda eso no ayuda muchas veces queremos justificar nuestros pecados por ejemplo pecados contra nuestro celibato de esa manera no yo también soy hombre también soy hombre también tengo derecho tengo mis necesidades sexuales tengo que satisfacerlas también soy varón y bien varón si no pregúntele a fulanita sutanita entonces fíjese que el arte de ser sacerdote les repito sobre esto vamos a profundizar fíjese que el arte del sacerdocio el arte de nuestra vida sacerdotal es aprender esto que estamos diciendo esta pedagogía iguales pero distintos distintos pero iguales quien es nuestra referencia Jesucristo igual a todos pero hay una diferencia como es menos en el pecado y resulta que como todos somos pecadores entonces Cristo también es distinto de todos igual a todos y distinto de todos y así el sacerdote también está llamado a ser igual a todos no exige nada particular no lo necesita pero al mismo tiempo es distinto de todos el sacerdote que se concentra solo en la diferencia crea elitismo mi dignidad sacerdotal por eso el Papa critica también cuando sucede en los obispos y en los cardenales no le gusta para nada al Papa Francisco la expresión príncipes de la iglesia tanto príncipe tanto señor feudal tanta altura y la dignidad mi dignidad eso crea puro clericalismo pero el que dice yo soy como los otros crea vulgaridad entonces si quiere por allá en sus apuntes hay gente que tiene una memoria prodigiosa todo lo guarda en su cabecita los admiro entonces si no en su cabecita grave ni clericalismo ni vulgaridad esa es la pedagogía de la ley ni clericalismo ni vulgaridad verdadera muestra de la cercanía y de la distancia en el fondo lo que enseña la Torah a través de las personas es eso la cercanía y la distancia y eso ha de ser el sacerdote cercano por la misericordia y sin embargo alto muy alto por la santidad de su vida eso es lo que admiramos en un hombre como este santo que estamos recordando estos días San Juan María de Vianey tan cercano y al mismo tiempo tan grande esa es la pedagogía de las personas bueno eso era lo que queríamos compartir en esta enseñanza cuáles son las diferencias que propone la Torah diferencias en tiempos en lugares y en personas en los tiempos que nos enseña pues nos enseña básicamente que hay ritmos y que tenemos que aprender a articular nuestros ritmos yo pienso que esto es particularmente exigente en el caso del sacerdote diocesano la comunidad religiosa hasta cierto punto ayuda en el sentido de que ya te pone un ritmo pero el sacerdote diocesano está llamado hasta cierto punto a ser abad y monje al mismo tiempo porque tiene que aprender a manejar su ritmo entonces la pedagogía de la Torah nos lleva los tiempos y que nos enseña en los tiempos manejar los ritmos y manejar el verdadero descanso el descanso no es el exceso que lleva al pecado el descanso no es la parálisis que lleva a la esterilidad la Torah nos habla de los lugares la pedagogía de los lugares para que nos sirven los lugares los lugares nos sirven para producir el deseo por eso es interesante que en cuanto a los ministros del altar haya un cierto proceso es interesante que no cualquier niño sienta que yo la semana entrante puedo ser acólito que bonito que haya procesos incluso para esas cosas que el niño que está en las bancas de la nave de la iglesia vea los otros niños que están acolitando y sienta yo quisiera estar allá los deseos el lugar crea deseo no todo es para todos ni es todo el tiempo y el lugar crea una riqueza de experiencias eso es lo segundo los lugares y lo tercero las personas y para que sirve la pedagogía de las personas para recordar la elección y para esa hermosa pedagogía de la cercanía y la distancia aprender la cercanía y la distancia eso lo requerimos con mucha fuerza el buen sacerdote sabe manejar ambas cosas la cercanía y la distancia es cercano por su amistad es cercano sobre todo por su misericordia pero hay una cierta distancia hay una cierta distancia ¿por qué? por la altura de sus virtudes por la profundidad de su amor ¿el ama? claro que ama tiene amigos claro que tiene amigos pero has visto como quiere a sus amigos no los quiere solo con amor de esta tierra entonces el sacerdote es al mismo tiempo por eso se dice que es puente ¿no? es puente porque tiene que estar cerca pero también tiene que saber estar lejos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo donde los discípulos presidenciales por sus hijos y los hijos de la naturaleza y las demás Gracias.